Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Olvera. Trabajo para la empresa Eurotex ASADCB, Soluciones de alta tecnología para el empaque. Estamos en la SPOPAC 2014 en Ciudad de México y en este momento estamos presentando, estamos lanzando al mercado la nueva máquina ECORAP, que es una máquina para envolver pallets que tiene una velocidad aproximada de 15 paredes por hora. Las primeras características del pallet de la máquina es que logran prácticamente ahorrar hasta un 40-50% en el ahorro de plástico por pallet de envueltos. Otra de las características es de fácil alimentación del pallet al equipo y la fácil maniobrabilidad de la máquina y fácil de operar que es por los operantes.